Buenos días, bienvenidos al taller de entrenamiento cognitivo. Yo soy Bea y hoy os vengo a contar la influencia que tiene en las emociones en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Porque muchas veces a lo mejor estamos leyendo algo y por la situación vital en la que nos encontramos, pues nos cuesta más leer, no entendemos bien, nos frustramos y no sabemos por qué. Entonces es importante también saber que las emociones tienen un papel fundamental en la memoria, en nuestra vida. Y bueno, pues hoy creo que puede ser un tema muy interesante. ¿Qué pasa con las emociones y con la memoria? Bueno, pues digamos que hay dos emociones que nos ayudan a recordar y a aprender más y dos emociones que nos dificultan el recuerdo o el reconocimiento. Las emociones que nos ayudan a aprender, a recordar, son la alegría y la tranquilidad. No siempre cuando estamos alegres estamos tranquilos y no siempre cuando estamos tranquilos estamos alegres. ¿Cómo podemos ver si estamos alegres, si estamos tranquilos? Bueno, la alegría es un estado en el cual sentimos que todo va bien, que tenemos ilusión por determinadas cosas de la vida, que nos cuesta poco sonreír, que estamos socializando. Y la tranquilidad es un estado de calma, donde no hay desasosiego, donde no vamos de un sitio a otro, nos ayuda a estar atentos, a estar centrados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando estamos muy, muy, muy alegres, estamos eufóricos, que le llamamos pues ahí no hay calma, ¿vale? Pues imaginémonos, ¿no? Pues que nos dan una alegría muy grande, pues ahí la euforia no nos permite tener la calma suficiente como para, bueno, pues para tener ese aprendizaje. Por otro lado, la calma muchas veces está ligada también a procesos de tristeza. O sea, cuando estamos tristes no siempre tenemos nervios, entonces, bueno, pues nos replegamos en nosotros mismos y ahí hay momentos de silencio, de soledad, de tranquilidad. Ahora hablaremos de la influencia de la tristeza en la memoria y en el recuerdo. Pero sí que es importante intentar tener un buen estado anímico, en el cual la alegría sea predominante y que las actividades, sobre todo previas a realizar ejercicios, sean tranquilas para poder tener ese estado de bienes. ¿Cómo vamos a promover la alegría? Pues vamos a tener un estado físico positivo, es decir, vamos a intentar salir a andar, a espacios abiertos, tener un buen ritmo de ejercicio en la medida de las posibilidades de cada uno. Vamos a mantener relaciones de calidad y sociables. Ahora mismo tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, pero con las nuevas tecnologías podemos seguir manteniendo los contactos y las amistades que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra vida. También es muy importante dormir bien, tener una dieta saludable y todo eso nos va a ayudar a tener un buen estado de bienestar, a sentirnos bien y a sentir alegría. También es importante para trabajar la alegría no solo el reírnos, sino el disfrutar de las conversaciones y mantener también unos pensamientos más positivos que negativos. Podemos transformar los pensamientos negativos en positivos o por lo menos intentar evitar la mayor cantidad de pensamientos negativos en nuestra vida. Para trabajar la karma podemos hacer ejercicios de relajación, respiración, no tener llamadas de teléfono complicadas a última hora de la tarde y tener una vida lo más apacible posible. También tenemos que controlar esos pensamientos de no llego, no puedo, estoy estresado. Intentar organizarnos el día en función de nuestras capacidades para no generar ansiedad. Pues si no me da tiempo a hacerlo hoy, lo haré mañana. Pero la idea es que la ansiedad no llegue a nuestro cuerpo. Otras dos emociones, esas serían las que nos ayudan y ahora vamos a hablar de las que no nos ayudan. Dos emociones que no nos ayudan a recordar son el estrés, un estado de nervios y la tristeza, ¿vale? Esas dos emociones, digamos que nos dificultan la memoria. ¿Por qué nos dificultan la memoria? Pues cuando nosotros estamos muy agobiados, incluso pues estresados, porque en nuestro día a día queremos hacer más cosas de las que realmente podemos, porque nos exige mucho, porque, bueno, pues lo que dicen, ¿no? No nos da la vida. Lo que hace el cuerpo y lo que hace sobre todo nuestro cerebro es, bueno, pues como tengo tanto y el ambiente es tan hostil, voy a concentrar todo para dar respuesta al ambiente. Entonces, la memoria en ese momento, como estamos haciendo tantas actividades, digamos que no se activa. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos pasando por momentos de mucho estrés, con ansiedad a veces, agobio, lo que nos pasa es que tenemos fenómeno de la punta de la lengua, que le llamamos los psicólogos, que consiste en que no nos sale una palabra que queremos decir y estamos ahí, pues si es esto, es esto, no me sale. Luego también, pues vamos a un sitio y se nos olvida o empezamos a hablar y no nos acordamos de qué, ¿vale? Todo eso, cuando nos pasa mucho, mucho más de lo que normalmente nos pasaba y sabemos que es porque estamos en un momento de nuestra vida, pues que, por lo que sea, pues tenemos más jaleo, viene gente a casa y tenemos que, pues, hacer cosas y arreglarla o tengo que comprar o, ¿vale? Cuando tenemos mucho más agitación en nuestra vida y nos pasan esas cosas, esos olvidos sabemos que es por el estrés, no es tanto porque haya algún problema. Si nuestra vida no ha cambiado y empezamos a tener esos olvidos, pues sería bueno llamar al médico y consultar. Ahora, en la situación que estamos, es importante que sepáis, pues, que es una situación de estrés, bueno, hay mucha incertidumbre, bueno, pues no es una situación fácil, ya la habéis vivido, ¿no? Y, bueno, aunque ahora tengamos más, podamos salir con mucho cuidadito, pues tenemos que considerar que estamos en una situación estresante. En cuanto a la tristeza, bueno, pues cuando estamos viviendo, digamos que una tristeza profunda o sobre todo se da en casos de duelo, pues porque ha fallecido un familiar, un amigo, una persona querida, pues a los primeros dos, tres meses, a lo mejor, pues nos damos cuenta de que tenemos la cabeza embotada, nos cuesta pensar, no nos acordamos de las cosas, nos cuesta leer incluso, no el hecho de leer, sino el hecho de enterarnos de lo que estamos leyendo. Y eso, bueno, pues nos frustra a veces. Entonces, bueno, no despistarnos con ese tema, pero sí que saber que entra dentro de unas fases de duelo. ¿Por qué? Porque lo que hace la... lo que hace nuestro cerebro en la tristeza es replegarse en sí mismo y ayudarnos a concentrar toda nuestra energía en pasar estos momentos de dolor para recuperar fuerzas y, bueno, pues transformar un poco nuestra vida sin esa persona que queremos, ¿no? Entonces, por eso, pues, la memoria ahí, pues, se queda como más a ralentí. Nos cuesta mucho acordarnos de lo que íbamos a hacer, de lo que queremos. Es un tipo distinto, quien lo ha vivido, es un tipo distinto de... de falta de recuerdo relacionado con el estrés. Es decir, el estrés es como que quiero decir algo y no me sale, voy a un sitio y se me olvida... Es como que es todo más rápido. Cuando tenemos olvidos relacionados con la tristeza, tiene mucho más que ver con el embotamiento. Normalmente, con el embotamiento mental. Normalmente, cuando estamos estresados, ese embotamiento se produce ya cuando llevamos mucho, mucho tiempo, con un ritmo de vida muy acelerado, con muchas dificultades en llegar a todos los objetivos del día. Y bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Pues saber que es un periodo que pasará, poner de nuestra parte para que pase, eso es muy importante. Es decir, que nosotros estemos tristes porque estemos viviendo un duelo, no significa que nos dejemos llevar y ya está. Bueno, hay que hacer un poquito de caso a las personas que tenemos a nuestro alrededor, intentar seguir nuestro ritmo de vida, a lo mejor más despacio, pero sí que obligarnos a hacer ciertas cosas, a por lo menos levantarnos a la misma hora, realizar actividades que nos gusten. Si no sabemos qué actividades nos gustan, pues podemos hacer una lista, pero sí que es importante que vayamos retomando. con el tema de la tristeza. Con el tema del estrés, es muy importante que bajemos revoluciones, que organicemos nuestro día y en el caso en el que no lleguemos a todo, ver lo que es importante y lo que no, lo que podemos delegar o a que hagan otras personas y lo que no podemos delegar y sobre todo, si nuestra vida es tan exigente y tan compleja, buscar momentos al día, aunque sea de un minuto, para estar centrados en nuestra respiración, con los ojos cerrados, para que al menos durante un minuto, durante diferentes momentos del día, podamos tener ese pequeño momento de bajar, respirar, coger buenas sensaciones, que nuestro cerebro también descanse. y bueno, con estos pequeños consejos, yo lo que os quiero animar es a que vayáis alegres a hacer las actividades de memoria, de lectura, que sea un momento de tranquilidad, de alegría, un momento para vosotros y los que estéis pasando por momentos difíciles, pues que sepáis que esto va a pasar y que también podéis hacer cosas para estar vosotros mejor. Nos vemos la semana que viene con otros consejos y otras actividades de entrenamiento cognitivo.